Cuando el presidente Iván Duque llegó al poder en 2018, las disidencias de las FARC operaban en 56 municipios, hoy en 123. Cuando Duque llegó a la presidencia, el ELN operaba en 99 municipios, hoy en más de 160. Cuando Iván Duque llegó al poder, los grupos neoparamilitares o postdesmovilización paramilitar operaban en 180 municipios, hoy en más de 200. A eso se le suma que hoy, arrancando enero, van siete masacres, atentados, secuestros, etc. El deterioro de la seguridad es impresionante en los cuatro años de la administración Duque. ¿Cuál es el problema? Al menos hay tres. Lo primero es que seguramente el mes de febrero va a ser un mes bastante violento. Es el mes preelectoral y siempre ha sido muy violento pedirle a las autoridades que protejan la vida de muchos candidatos y candidatas presidenciales y a Congreso. Lo segundo es que estamos en el empate técnico-criminal, donde las organizaciones criminales ninguna le ganan a otra, son iguales de débiles o de fuertes y por tanto la violencia se degrada. Eso es lo que explica que tanta población civil esté siendo asesinada en el departamento de Arauca en esta guerra entre el ELN y disidencias, aunque eso está pasando en varias zonas del país. Y lo tercero es que tenemos una explosión de economías ilegales, precios muy altos de la droga, de la minería ilegal, de la trata de personas. Y como no hay una política de sustitución de cultivos ni de sustitución de economías ilegales, pues obviamente miles y miles de personas están viviendo de eso y hay muchísimo, pero muchísimo recurso económico y legal circulando que incluso va a llegar a campañas políticas. Todo esto demuestra que no hay una política criminal. Dos, que el saboteo al proceso de paz fue o son el gran responsable de esta crisis de seguridad. El gobierno de Iván Duque que prometió seguridad, el uribismo que tanto vendió seguridad, va a entregar a este país, vuelto nada, en una crisis profunda, con una nueva ola de violencia y que por lo menos vamos a tardar dos o tres años en solucionarla.